Amigos, antes de comenzar les recomendamos la mejor aplicación de fútbol OneFootball Gratis para cualquier sistema, para iPhone o para Android En la descripción tenés un link completamente gratuito para descargar Tenés noticias, novedades, fichajes Todas estas novedades las vas viendo en base a tu lista de seguimiento ¿A quién seguís vos? Y mira, yo sigo a Lanús, sigo a la Ajax, sigo a Independiente y sigo a otros más Acá está mi lista de seguimiento, Barcelona, Real Madrid y demás Y en base a esto te va informando sobre todas las novedades, noticias y demás También lo que tenés es un abanico de todos los torneos que se van jugando Bien, en este preciso momento se están jugando en la FL Cup penales Y te va diciendo cómo van Copa Libertadores, la League One, la Champions League Clasificatorios, Copa Argentina Y vas teniendo absolutamente todos los torneos Amigos, recuerden, de verdad les digo, es la mejor aplicación por escándalo que hay Y es completamente gratuita, el link lo tenés en la descripción Ahora sí, arranquemos con el video Futbolistas con emojis Hemos hecho ya dos videos creo, uno con Coco, uno con Papi Gaby Y uno lamentablemente con... No, mentira, chiste, no, Rey, Rey, bienvenido al canal Bienvenido, bienvenido Bueno, listo, escuchame, escuchame Futbolistas con emojis El primero, hermano Ah, el primero Oveja más... Como un tilde de ok Ok Sí, pero la palabra no es oveja ¿Está en inglés? No, no está en inglés Por ejemplo... No sé, digo oveja, no es en inglés ¿Ves la oveja? ¿Qué se te ocurre? Pelo Pero digo, la oveja, ¿cómo hace? Digo, no sé Bien ¿Cómo hace, la oveja? Bien Bien, bien Eso... Digo... Me bien Me gusta Me gusta Me clavó el visto, no es el jugador Pocos jugadores comienzan con me Digo, de repente, ¿no? Me... ¿Eso es un no? ¿Y qué es? Sí Ah... Ah, ah... O Messi Pero, pero, escúchame, escúchame Pero te tengo que andar ayudando así, hermano Messi No lo sé, no lo sé A ver, a ver si es ¿Se entiende? O ver, es el primero Es más difícil Pero el juego se va entendiendo A ver Turulo, Turulo, Turulo El que sigue ¿Qué ves acá, Turulo? Y veo como un color Color... Gris Gris Y acá en la otra parte, ¿qué ves? Un hombre Bien Hombre Color gris Y un hombre Gris Vamos viendo Gris Bueno, si está en inglés sería Man Aperta acá A ver Gris Man Aperta ahí ¡Vamos! Bien, bien, muy bien Venimos muy very good Muy very good Bien Se va entendiendo Hay algunos juegos que son más difíciles Y hay unos que son más fáciles Este, por ejemplo Rockero Este, por ejemplo No es con la misma lógica Con la que venimos de formar palabras ¡Abuero, papá! Bueno, digo, por el festejo que hace ¿Es argentino? ¿Estás seguro? ¿Es argentino? Bancame un segundo Y quiero ver si me quedan pistas A ver No, no tengo más pistas A ver acá, a ver acá A ver atrás ¿Ahora? Sí, es argentino ¿Es abuero? Cuando te empiezas a agrandar Me rompe las pelotas Viejos ¡Que quizá agrandan, manga de Giles! ¿Qué te agrandás, chabón? ¿Cómo que vos irás? Venga, papá Actualizate Hay algunos, como dije Que son en base a iconos Y hay algunos que tienen que ir formando Ese video tiene que llegar a A más de 51.000 likes ¿Y por qué tiene que llegar a ese? Porque se me da la reverenda Pedirle, por favor, que den like Y se suscriban Que es completamente gratuito Den likes A ver acá Sa 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 L Igna Pará Cerrá los ojos Yo digo Salá Pará Vení acá Vení más cerca Vení más cerca Date vuelta Mirá la pantalla Cerrá los ojos Estás muy canchero, hermano Estás muy canchero, hermano Estás muy canchero Estás muy canchero, viejo Estás muy canchero, viejo A ver acá A ver acá A, 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 a Lo que es el tío Lo que es el tío lo primero A, a, a No No Bien, bien, bien ¿Qué sería? ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería? Rat, ratón Bueno, otro nombre Otra expresión Eh, rata Me estás haciendo quedar mal, hijo de puta Rata, ratón Me estás haciendo quedar mal Te voy a matar Rata, ratón Bien, no Otro Queso Otra forma Otra forma de rata, ratón No te doy No te digo exactamente qué es Pero es otra forma de rata, ratón O otra ¿Y lo otro que ves? La playa Otro nombre Beach En español Otro nombre Costa A palabra David, no ¿Cómo? No ¿Cómo llegás a David? Explicame ¿Cómo llegás a David? Digo Costa Pero si te estoy diciendo que ahí va otra cosa ¿Qué dijiste acá? Rata El rata Costa No, la otra cosa Costa, no ¿Chicos? ¿Vos de qué cuadro sos el? No, no, papá Bien Lautaro Lautaro Acosta ¡El laucha Acosta, viejo! ¿Por qué el ratón? Pero si le dicen el laucha ¿Y por qué el ratón? Porque la laucha es como una rata Ah Producción ¿Me puede traer otro nene? Por favor A ver acá Este Silencio Cocodrilo Silencio Cocodrilo Empecemos por la segunda parte Que es más fácil Co Co Bien Coco Bien Bien De C No Coco de C No Coco de C No Coco ¿Es europeo? No ¿Es europeo? Del país No Si juega en la liga No No es europeo No tiene nacionalidad europea ¿Juega en la liga española? No ¿Cómo se pronunciaría eso? ¿Y? Co ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Y esto? Coco ¿Cómo se pronuncia eso? Es coco ¿Cómo se pronuncia eso? Coco ¿Y esto? Coco ¿Y eso? Es coco Bien 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 Igual te estoy Te estoy como Te estoy como empujando fuerte ¿Eh? Si Si Ah Estás canchero ¿Qué es nombre de futbolista con emojis hay acá? Mario Bueno no digo Mario Digo por decir Mario Por el pilote Bien ¿Qué es? Mario ¿Qué es Mario? ¿Qué ves ahí? Mario Balotelli O sea ¿Qué ves ahí? Mario Balotelli No entiendo cómo llegaste ahí ¿Qué ves ahí? En lo primero Un hombre Bien O Man Bien Mané 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 Respuesta final Si Si la acertás Pasás a un sorteo Super privado ¿Quién es el jugador Que ves acá? Mané El nombre del turulo Lo ponemos acá Y vamos a hacer un sorteo El ganador es Yo Toma Ah si A ver acá Mujer Mujer Puede ser Yo creo en este caso Que es más fácil Empezar por la segunda parte Disco No es un disco Casete ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Una mujer ¿Y entonces? Loca ¿Y entonces? Laca Sí No sé, toca A ver ¡Bravo! ¡Bravo! Bien Muy bien Nacho No sé ninguna No, no, no Menos mal Dale Dale Sos un genio Capo Último emoji Con jugadores El último está acá No olviden dejar su like No olviden suscribirse Y si quieren más videos de emoji con jugadores Junto con el turulo O con otros participantes O invitados A juego con el like Sorteo FIFA 20 en la primer línea ¿Aca quién es? A ver, ve un hombre Bien Bien Hombre Bien O Man Man Mar, mar No No En la primer parte venís bien En la segunda no venís bien Hola Mar Man 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 Hola Man Manolas La respuesta es que me escribí Estoy entre Manolas y Manolas Y Manolas Pero Manolas Todos me los armé De cero En la cama Así tirando emojis Espero que les haya gustado Tírenme más ideas Para un próximo video Si la rompemos Si la rompemos Pedilo vos Que pasen la meta de Lex 51 mil Y otro video con el turulo Nos vemos Chau chau